¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tu tu, nadie como tu tu, no hay un suci Tu tu, ese cuerpo tuyo que a mi amas quiere En un rato te busco, hoy estás con rojo Yeah No hay nadie como tu tu, porque no hay nadie como tu No hay nadie como tu tu, no hay nadie como tu ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah No hay nadie como tu tu, no hay nadie como tu tu tu